Las labores de ampliación y modernización de la carretera iniciaron en el empalme de Monimbó, Masaya. El proyecto es de 18 kilómetros. Se extenderá a Catarina y finalizará en el empalme El Guanacaste de Granada. Y vamos a pasar de una carretera que hoy tiene 7 metros de ancho de carpeta asfáltica a una carretera de 18 metros de ancho. Porque vamos a incluir ahí ciclovías, obras de drenaje como cunetas. Esta importante obra de progreso estará generando cerca de 300 empleos directos durante 15 meses a partir de ahora. Y lo más importante también es que serán beneficiados cerca de 235 mil protagonistas de los departamentos de Masaya y Granada. Y aún muchísimo mejor porque los artesanos de Masaya y los pueblos blancos podrán ahora comercializar, impulsar mejor sus productos, sus artesanías elaboradas a mano. O sea, ya ahorita nosotros estamos vendiendo hasta en el Caribe, hasta Bluffin nuestros productos. Yo produzco muebles, soy de la rama madera. Y con esto, pues la madera, el comercio se va a utilizar más o no van a beneficiar más grandes. Es un lugar transitado por turistas, tanto nacionales como extranjeros, para comprar, verdad, lo que produce aquí Masaya. El Ministerio de Transporte e Infraestructura también garantizará la seguridad vial a estudiantes y sector salud. Le estamos dando también un fuerte respaldo a siete parques industriales de zona franca que existen en esta zona y que emplean a 14 mil trabajadores. La industria ganadera y avícola podrá trasladar su producción a los mercados nacionales e internacionales con mayor fluidez. Tiene un promedio de 12 mil y pico vehículos por día. Esto se va a mejorar porque a veces se hacen estancamientos, congestionamientos y la gente se va a poder desplazar felizmente a sus labores. Facilita enormemente la productividad de nuestro país, hace que los tiempos de recorrido para el comercio sean mucho más rápidos. Nicaragua avanza en rutas de progreso y su programa de lucha contra la pobreza y desarrollo humano. Les informó Belk y su rutia lo que se vive.